Un momento muy esperado durante toda la semana. Llegó el viernes y llegó Marisol de la Fuente. ¡Qué alegría! Nuestra sommelier estrella. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Aplauso para Marisol! ¡Qué lindo ver el vino tinto y encima un botellón gigantesco además! Mirá, pensé en vos en el Día del Padre y dije, vamos a llevar recomendaciones... ...de vino tinto. ...que le gustaría a Diego que le regalen, ¿no? Y de paso pasamos un mensaje para casa. ¿Pero qué te parece? ¡Claro que sí! Pero encima con chocolate. Tengo chocolate, tengo para distintos bolsillos también, porque bueno, hay bolsillos más económicos. En mi bolsillo tengo chocolate, ¿eh? También. Así que la idea es que probemos cositas diferentes, tengo unos whisky también que vamos a probar, súper interesantes. Bien, que viene el Día del Padre y siempre un regalito de estos está bueno, ¿no? La verdad que cuando pensamos en bebidas está bueno tener en consideración como distintos estilos, tal vez distintos gustos también y obviamente distintos precios. Así que tenemos una propuesta completísima. Completísima. ¿Te parece que arranquemos? Sí, pero claro que sí, ya. Bueno, primero que nada les voy a contar algo que me parece súper interesante y por eso elegí estos dos primeros vinos con los que vamos a empezar. En abril hay una competencia mundial que se llama The Canter World Wine Award, la 2022, y de los 50 mejores vinos del mundo hay cuatro, cuatro así argentinos. Bueno, ¿eh? ¡Qué bueno! Dos los tenemos acá hoy. ¡No! Sí. ¡No, no, 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 no! Exactamente. Y lo interesante, que este primero con el que vamos a arrancar, el de Fincas o Peña, que se llama Alto Sur, fue en la categoría ganadora, en la categoría value, que significa accesible. Ajá. Entonces, no solo ganó 97 puntos, que es uno de los puntajes más altos que podés obtener. ¿Sobre cuánto? Sobre 100. Sobre 100. ¿97 puntos? Y The Canter no suele dar 100 puntos. Ah. Generalmente 97 es el más alto. Como diciendo Esmeralda el año que viene, que queremos seguir chupando. Exacto. Bueno, vos pensá que hay... ¿Sabés cuántos se están probando todo eso? ¿Cuántos? 235 jueces, 13 Master Sommeliers, y esto no lo dije, se prueban 18.000 vinos. No. ¿Entre cuánta gente? 235. ¿En cuántos días? Y en un par de días, en una semanita. No, me digas. Pero después tiene que haber un spa. Bueno, hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo, ¿no? Claro, hay un poquito de todo. Totalmente. Pensemos que en esta competencia de 18.000 vinos, cuatro argentinos salieron los 50 mejores. Y ganamos más de 50 medallas. Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Cómo fue esto? Esto fue en abril. Ahí está, vamos. Ahí está. Claro que sí, la verdad que... Bueno, brindemos con este ya. Muy bien, ya arrancamos. Este es un Malbec. ¿De dónde? Esto es de Mendoza, no tiene nada de paso por madera. Lo interesante es que bien fresco, bien joven, y como contaba, ganó en la categoría Value. Es un vino de 1.200 pesos y está entre los 50 mejores del mundo. Pero es riquísimo. Está fresquito. ¿A qué temperatura lo trajiste? Este está más o menos a 14 grados ahora. Perfecto está. Bien fresco, jugoso, frutado. Así me gusta a mí. Y podés contarle a papá que le regalás un vino que es uno de los 50 mejores del mundo. ¿Todo en inglés está atrás? Claro, porque es un vino que se exporta mucho también. Finca Sopeña es una bodega familiar. Roberto Luca es el dueño. Sus hijas son Sofía y Eugenia. Por eso se llama así la bodega Sopeña. Y la verdad que ellos ponen mucho foco en esto de hacer vinos de muy buena calidad y vinos de exportación. Así que me parece fabuloso. Un vino económico. Divino. De gran calidad, premiado en uno de los concursos internacionales más importantes del mundo. Mirá vos. Así que es un gran regalo para papá este. ¿Pero qué te parece? Es una maravilla. Quedás como un duque. Y me voy a mover al segundo, que yo ya te había dicho también que... Este me encantó. Este es muy rico, bien fresco, bien frutado, bien fácil de beber, bien ahí la ciruela. Me voy a pasar a una bodega más clásica, pero que también... Este con qué lo maridamos. Este es más para arrancar con la picadita por ahí. Un poquito más de frescura. Pero bien fresco. Un poquito más con pan, con salame. Claro. Más para arrancarlo, siento yo. Como jugoso, jugoso, fresco. El que me voy a mover ahora es el de Bodea Bianchi. Lo voy a mostrar acá a la cámara tres. Es el Cuarta Generación Gran Corte 2019. Este es un vino que es una combinación de diversos varietales. Tenemos un poco de Malbec, tenemos un poco de Cabernet. Bueno, es un blend de Valle de Uco. Y lo interesante es que este también fue Best in Show. Fue uno de los mejores. Y también es uno de estos cuatro vinos que formaron parte en The Canter de los 50 mejores vinos de la Argentina. Tiene más que el otro, ¿no? Sí. O es lo mismo. No, no. Son iguales. Lo que pasa es que esta botella es un poquito más gruesa porque acá sí estamos hablando de una categoría más alta. Sí. De un vino que es un poquito más caro, ¿no? Porque en general los vinos que se envían a los concursos por parte de las bodegas suelen ser las gamas medias y altas. Porque, bueno, son los que trabajamos en exportación. En otros países del mundo, como Estados Unidos y algunos países europeos, los puntajes son súper importantes. Entonces, por eso, las bodegas que exportan suelen mandar a estos países, a estos concursos sus vinos para que puedan tener premiaciones y así sea mucho más sencilla la comercialización. En este caso estamos hablando de, se llama cuarta generación, obviamente, porque es la cuarta generación de la familia Avianzi quien está conduciendo hoy la bodega. Y en este caso, además, no lo vamos a hacer ahora, la etiqueta tiene una realidad aumentada. Ah, ¿sí? Súper interesante, donde te cuentan sobre el lugar de Valle de Uco. Lo que ocurre con Avianzi es que originalmente es de San Rafael. Cuando viajamos a Mendoza, en San Rafael, vemos su bodega, que es inmensa, pero hace algunos años empezaron a incursionar también en el Valle de Uco. Y en el Valle de Uco es de donde sale esta selección especial, este gran corte de Avianzi de cuarta generación, que recibió un premio internacional. A ver, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Muy bien. Vamos a probarlo. Acá tenemos Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot en este vino. ¿Sí? A ver cómo lo sentís. ¿Le gustó o le gustó? Muy rico. Acá, fíjate, subimos en intensidad. Acá aparece ya más el tanino. Tenemos más presencia en boca. ¿Sí? Todo esto, porque, vuelta, estamos hablando de un vino de una categoría un poquito más alta. Estamos hablando de un vino de 8500. Ah, bueno. Entonces, estamos pasando del Best in Show Value, es decir, económico de Alto Sur, excelente, fabuloso de Fincazo Peña. Y acá entramos en Bianchi, también con uno de estos vinos, que fue uno de los mejores en esta competencia. Excelente. ¿Te gustó? ¿Y este con qué? ¿Carne ya? No, acá ya no podemos mover a carne asada, o a pasta asada, a lasaña, a la pasta del domingo, ¿no? Tenemos cuerpo, tenemos volumen, tenemos fruta, tenemos también frescura, pero no es ese tanino sedoso, ¿viste? Que sentís en la boca, como esa sensación, esa percepción. Sí, 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 sí. Una maravilla, maravilla. ¿Te gusta? Sí, mucho. Bueno, ahí como vemos el graf, este es Malbec, Cabernesa Viñón y Merlot, se llama Gran Corte. Y este también compitió y le fue muy bien. En su categoría también sacó 97 puntos. ¡Guau, qué fuerte! Y además, todos los que se sacan 97 puntos y tienen una mención Platinum, pasan a la última selección donde se eligen los 50 mejores del mundo. Estos dos estuvieron en esa selección. Fuerte. Impresionante, la verdad. Muy bien. A la Argentina le fue. Ya no sé qué tirar, lo tiro como una luca de acá. No lo tiré, no lo tiré, no lo tiré, no lo tiré. Lo vamos a usar para maridar con chocolate. ¡Ah! Ahí está, vamos. ¿Y hay algún chocolate en especial que hay que comer cuando hay determinados vinos también? Sí, la verdad que sí. Ahí cuando maridamos los chocolates amargos van con vinos más intensos y bailamos un poquito también. Ahora sí son chocolates blancos o chocolates con leche van con vinos más suaves. Yo sé más del chocolate blanco, ¿sabías? Bueno, ¿ah, en serio? Sí. Mirá, vino tinto, chocolate blanco. Sí, sí me gustó el blanco. Sí, porque el tinto te gusta más intenso, sabores más intensos, ¿no? Y ahí estamos viendo a la familia Bianchi. Que le mandamos un saludo. Cuarta generación de la familia Bianchi. Estaban ahí en la foto. Me encanta porque hay muchos chocolates. No sé si la cámara lo puede tomar. A ver, miremos los chocolates. Muchos chocolates marrón y blancos, chicos. Bueno, les cuento que estos chocolates... Este programa se está transformando en un canal calamar ya. Es bien marrón y blanco, mirá. Bueno, ¿qué tienen adentro? Ahora vas a elegir a la serie y me vas a decir cuál te gusta. Pero tienen, estos son de puro cacao. Rodrigo Bauni es el chocolate, la persona, el repostero que hace estos chocolates. Son todos con cacao agroecológico. Rodrigo Bauni, de puro cacao. Miren cuál elegís, ¿no? ¿Te imaginás? Claro, eligió el que va con el estilo. Me parece muy bien. No, no, no lo tomo por el vino, por el platense. No, ya sé, ya sé. Me parece un favor. Puede, arranque. Mientras cuento qué hay adentro. Te puede tocar con ron, te puede tocar con tequila, te puede tocar con bourbon, te puede tocar con chocolate. Los vaquitas son más bien de dulce de leche. Mucho de leche. Es una selección especial que hizo puro cacao, que hizo Rodrigo Bauni, donde combina chocolates pensados para el Día del Papá, porque pensamos en los chocolates más para mujeres. Pero estos chocolates están rellenos con destilados. Y además vienen acompañados con vinos. Voy a mostrar acá la cámara 3. Por ejemplo, en este caso vino con este Trivento Eolo, que es un vino de alta gama. Entonces vos le podés comprar a papá los chocolates y acompañarlos con un vino, con un gin, con un whisky. Sí, la selección de Rodrigo te ofrece todo eso. Este no lo voy a abrir para compartirlo. Pero no es de pantalón más que de bebida. Trivento es un Malbec de Luján de Cuyo, tiene 18 meses de paso por barrica. Y en este caso es la combinación ideal para estos chocolates que estábamos viendo acá. ¿Qué te parecieron? El único que no tiene alcohol. Pero agarrá esta hilerita, mirá, la boquita, el cuadradito. Porque vos agarraste la forma de vaquitas que son de dulce de leche. Voy a agarrar la boquita de besos. Por favor, a la cámara esa boquita. Te lo pido, por favor. Vamos a ver qué nos pasa. A ver. Vamos a ver qué nos pasa con ese. ¿Gustó o no gustó? Como dice el audio. Son buenísimos. Son buenísimos. Pensemos que cuando uno piensa en chocolates, en este caso, como decía antes, Rodrigo trabaja con chocolates que son chocolates. Puro cacao. Claro. Cacao, ahí está, dice puro cacao, que son agroecológicos, cuidado del medio ambiente. Y cada chocolate es hecho a mano por él y por su equipo. Hay un montón de laburo artesanal y del armado de esos rellenos. ¿Cómo va con el vino, con el cuarta generación Bianchi? A ver. Con el vino va todo. Con el vino va todo. A ver, ¿cómo lo sentís? Ay, me ando. Perfecto. ¿Viste? Que va de la mano. Porque justo agarraste chocolates bien intensos. Una vez escuché que cuando uno llega al final, después del café, que es cuando viene el chocolate, dicen que ya el vino ya no hace el mismo efecto al paladar. ¿Es verdad? Porque ahora me estás diciendo que tome una copita de vino con chocolate y a lo mejor en ese momento ya no va el vino. ¿En realidad? Pero a mí, cuando tomo vino, tomo. Tomatas hasta último momento. Tomo el café y después tomo otra copita más de vino. Mirá, el tema es así. Hacen desde el fondo así. El tema es así, Diego. Es como todos los maridajes. El chocolate tiene grasa, tiene manteca de cacao, tiene sustancias cremosas y está hecho con leche, va a tener densidad. Si vos tomás un vino muy suave, no vas a sentir el sabor. Por eso, en el maridaje. Se potencia con un vino más fuerte. Claro, con un vino más fuerte. Más tanino, más intensidad, va a andar mejor con ese tipo de chocolates. Ahora, si querés un maridaje que a mí me gusta mucho también y que es otra posibilidad, es destilado con chocolate. Claro. Un whisky, un coñac, un ron, añejado. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos mucha intensidad que nos va a ayudar a maridar con el chocolate. Ajá, muy bien. A mí me encantó esto. A mí me parece un regalo súper lindo. Súper. Chocolate y vino, o chocolate y gin, o chocolate y whisky, o bourbon. ¿Va bien para papá? ¿Qué piensan los padres presentes? ¿Va bien para papá chocolate y vino? Claro. ¿Sí? Y algunos que te arman con la copa también, ¿viste? Sí, claro, claro. O con el queso también, va. También. A mí con el queso también me gusta. También, bueno, acá yo les traigo el chocolate. Chocolate es genial. Que va perfecto. Chocolate es genial. Ahora, venimos acá con vinos intensos, ¿no? Mira, muchas penas tiras. Y bueno, pero queda un montón acá para compartir con el equipo. Ajá. Y vamos con el Eolo de Trivento, entonces, ahora. El Eolo lo vamos a guardar. Está cerradito el Eolo, porque vino con los chocolates. Vamos a ver qué combinación podemos sacar acá con el equipo. Pero pensemos que nos toca un papá que no toma vino tinto como Diego. ¿Qué pasa? ¿Y qué toma este hombre? ¿Y qué toma este hombre? Ponele que toma espumante, por ejemplo. Ah, mirá. Entonces, le vamos a recomendar a la gente un espumante distinto. Porque vieron que acá siempre traemos marcas muy conocidas, que están muy bien, que las queremos mucho y son muy ricas. Pero viste que cuando regalás, querés regalar algo que no sea tan fácil de encontrar, ¿no? Claro, sí. La figurita difícil. La figurita difícil. Entonces, les voy a recomendar este Sotano Rosé Brut. Pero es con espacio, ¿dónde lo conseguimos? Vinoteca lo vas a conseguir. En cualquier vinoteca es buena, digamos. Vas a conseguir en Vinoteca. Sotano Rosé. Sotano Rosé Brut, Espinot Noir y Chardonnay. Miren, vamos a hacer algo y de paso enseñamos a la gente en casa. ¿Vieron que uno piensa que tiene que poner agua para limpiar una copa, ¿no? No, ¿y qué hacer? En realidad, vamos a minar. Echamos un poquitito, 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 movemos en la copa y descartamos. En vez de poner agua. Porque cuando vos pones agua en la copa, en realidad, si estás tomando un vino muy bueno o querés disfrutar de algo de mucha calidad, le vas a dejar agua a la copa. Y entonces lo vas a terminar afectando un poquito. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a una feria o cuando cambia de vino muy bruscamente, esto se llama avinar. Y en el avinar, limpiamos. Fíjate que quedó perfecto el color de este Rosé. Vamos a probarlo. Y probamos y van a ver que queda perfecto. No va a haber incidencia del vino anterior. Buena burbuja. Sí, sí. Un espumante, la verdad, que es muy, muy rico, que recomendamos como una opción diferente para los papás. Muy bueno. ¿Va? Sí, sí. ¿Qué decís? ¿Este con qué lo maridamos? ¿Con los chocolates? Podría ser con los chocolates. Me gusta con los chocolates, sobre todo con los que son con leche. Y si no, por ahí, con un sushi este va a ir muy bien. Sí, y con postre no. También, con unas tarteletas de fruta. Yo voy a un lugar donde hacen un pan dulce también. Ah, me gusta la opción de pan dulce. Que me encanta, que lo hace todo el año. Me gusta. Es donde vamos con Mónica, ahí en la cantina de Bruno. Bueno, inviten, inviten. Ahí está, si no saben, tienen un pan dulce que no saben lo que es. Bueno. Si lo tomás con este champán me parece que va justo. ¿Va bien? Sí. Bueno, y si tenemos un papá muy amante del vino tinto como Diego, vamos a la Magnum. Ah. Ay, 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 ay. Hay mucho papá. Hay mucho papá que quiere acá. Magnum, la voy a levantar. Luis y Bosca. Cabernet Savignon. Vamos, Luis. Litro y medio. Cabernet para colmo. Qué rico de sangre. Un Luis y Bosca de sangre. Que sabés que los de sangre. Sí. Y originalmente se llamaron así porque era la selección de la familia para tomar ellos solos. Ah, por eso de sangre, bien de familia. Bien de familia. Y ellos se dieron cuenta que estaban tan buenísimos que valía la pena comercializarlos. ¿No? Y entonces tenemos estos Luis y Bosca de sangre. Toda esta colección, toda esta línea van a ver que es de muy alta gama. Y acá lo interesante es que tenemos un litro y medio de vino, equivalente a dos botellas. Entonces tenemos un papá con muchos amigos que va a querer compartir. Yo con Marina. ¿La mando? Yo con Marina. Charlando. Virio Almedo. Charlando, contando anécdotas. Claro. Ahí va arrancando. Totalmente. Bueno, Luján de Cuyo, uno de los creadores de la DOC, Denominación de Origen Controlada de Luján de Cuyo. La familia Luis y Bosca. La familia Arisu, en realidad. O Alberto Arisu, que es su CEO actual. Alberto Arisu, padre, que sigue todavía involucrado con la industria de vitamina. Sí, qué bueno. Una bodega familiar también. Vino que también se tomaba en casa. La Arisu, de mesa estaba. Exacto. Yo me acuerdo. Bueno, es una familia con cuatro generaciones produciendo vino. La Argentina muy conocida y que la verdad está buenísimo. Brindemos con la de Luigi y Bosca de sangre, Cabernut. Cabernut de Cuyo. Y acá sí estamos hablando de un vino de gran complejidad, mucha fuerza, un tabernino mucho más presente. Tremendo. Este se va a bancar platos bastante más complejos. Bien condimentados, intensos, fuertes. Y obviamente en este regalo quedamos bárbaro con papá. ¿Qué opinas? Una maravilla. ¿Sí? Maravilla esto, ¿eh? Maravilla. Litro y medio. ¿También tienen una de 750 o solamente? Sí, no, no, no. Viene de 750, que es la medida de todas las botellas tradicionales de vino, la estándar. Pero para que sepan, esto es una magnum de uno y medio, tenés la doble magnum de tres, viene de seis, no solamente este vino, todos los vinos podés conseguirlo de tres, de seis, de nueve, de doce y la botella más grande de vino que se comercializa en el mundo tiene 15 litros. Perfecto. Así que hay para todos los papás. Y ahora tenés whisky también. Yo no soy del whisky, pero bueno, veremos a ver qué. Mirá, te voy a contar de qué se trata, porque esta es una buena opción de regalo, más allá de los whiskys en sí mismo, también. Muchos papás que conozco amigos míos que les encanta el whisky. Pero pasa algo más, hay una competencia que se llama Whisky Live, que es internacional, en realidad una feria internacional que llega por primera vez a Argentina. 22 y 23 de julio en Ushuaia, Tierra del Fuego. ¿Vas? Nos vamos a tomar más de... ¿Vas ahí? Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Pero, ¿se irían a tomar más de 100 whiskys de todo el mundo que no se consiguen en la Argentina, Ushuaia, Tierra del Fuego? Qué fuerte. Bueno, la verdad que está buenísimo la gente, ahí estamos viendo algunas fotitos. Qué hermosura, Dios. Estamos viendo, imagínense ahí al lado del faro, ahí en el fin del mundo, en el tren del fin del mundo y de paso yendo a esta feria a probar más de 100 whiskys de todo el mundo y destilados. Bueno, nos mandaron estos whiskys para que los probemos y nos, bueno, sugiramos acá a la audiencia que si quieren regalarle a papá irse para Ushuaia a probar estos whiskys. A probar estos whiskys, claro. Está bueno o no. Buen plan. Bien. Muy buen plan. Te voy a hacer un traguito. A ver, dale. Vamos a usar el Jameson, ¿sí? Voy a agarrar un vasito de Jameson ahí lleno de hielo. Le vamos a sacar un poquito de agua porque como el hielo lo puse hace unos minutitos tiene agua. Y este es súper simple. ¿A vos te gusta el destilado más o menos? Yo no tomé whisky, jamás. ¿Acá por primera vez conmigo? Jamás. La primera vez que voy a tomar whisky. Una vez me mojé los labios y me pareció fuerte y no quise. ¿No? Tenía ocho años, ¿no? Pero yo. No. No, era más grande. Pero digo, me pareció muy fuerte, sí. Bueno, acá tenemos un Jameson que nació en 1780. Es un whisky irlandés. Y lo que vamos a hacer, ahí lo dejo un segundo para que se vea. Para mi suegro. Mi suegro es irlandés. Sí. Bueno, vamos a hacer un trago Para los que arrancan como vos Para que pase más fácil, más rico A ver Vamos a poner 50 mililitros De este whisky Ahí, yo tengo la copita acá atrás Ahora la levanto para que se vea Ahí va el whisky, tranquilo No te asustes, ya puso cara de susto ¿No querés que pruebe solo? Ahora probamos el otro solo ¿Y este qué le pones? Vamos con un poquito De gaseosa lima limón ¿Sí? Ah, para que sea más suavecito Y más dulzón ¿Esto es un trago? ¿Cómo se llama este trago? ¿Marisol? No, bueno, le podemos poner marisol también Le vamos a poner una rodajita de limón También, vamos a volcar ahí un poquito Muy bien, vamos a mover ¿Esto tiene mucho alcohol? Y tiene un poquito de alcohol, Diego Un cariño dale, a ver Pero porque viste que uno cuando dice un dedo de whisky Ahora vos me lo llenaste acá No, puse 50 mililitros como dice la receta ahí de Jameson Gaseosa lima limón ¿Quedó rico o no? Quedó rico, quedó rico esto ¿Te gustó? Para la primera vez La verdad, sos genia vos Genial La primera vez que tomás whisky En este caso, un gran whisky El Jameson es muy conocido Un toque de lima limón Y pasa Rico Ahora Sí El que sabe tomar whisky me mata Que yo le puse este Bueno, no, ¿sabés que en Jameson Si vos mirás lo que ellos comunican Ellos hacen muchos tragos Ah, menos mal Porque es un whisky pensado para eso en realidad Pensado para eso El otro que vamos a probar Sí Y vamos cerrando con este Sí Este, el Hanky Bueno, estos dos son apellidos, ¿no? Que seguro voy a pronunciar mal Pero no importa Este lo vamos a tomar puro Chocolate y vino puro cacao Alto Sur Finca Ahí está toda la gente Que me mandó todas estas Cuarta generación Cosas divinas El Hanky Vanista Lo vamos a probar solo Vamos a probar solo Y mientras tanto las redes tuyas ¿Cuáles son? Me encuentran en Instagram Como Sol Sommelier Y en mi web www.solsommelier.com.ar Los miro allá los chicos Y les cuento Que si todos estos regalos no van Pueden regalarle a papá Mi curso, ¿no? El vino sin vuelta Y a la hora que prenda la tele En el canal de la ciudad En algún momento aparece Marisol 24 horas Pero de corrido Siempre está recomendando Cosas buenas Sí, claro que sí Ayudando a aprender A tomar Ahí está Sol Sommelier Sol Sommelier Me encanta el segmento Bueno, este va a ir con hielo Ahí vos me decías De tus amigos Que por ahí Bueno, no les gusta La idea de que le pongamos gaseosa El whisky en realidad Se toma puro fresco Fresco No frío No frío Fresco Pero me pusiste mucho hielo No importa Pero hay que tomarlo rapidito No importa, en este caso Porque vos, bueno Por ahí no te gusta tanto Entonces quiero que lo pruebes Es fuerte, fuerte Es para machos Dicen acá De verdad Es verdad Uno tiene un costado femenino Muy desagradable Acá esta gente hace de 1757 Estos whisky Así que tiene un aguante Tremendo Estos desconceses Bueno, acuérdense Le pueden regalar un destilado A su papá O si no Le regalan la entrada Para Whisky Live Se va a la Patagonia Se va a Ushuaia Se va a Tierra del Fuego Toma más de 100 whisky Y termina feliz, feliz Seguro, papá Un aplauso grande Para Sol Vamos Marisol De la Puente Hermoso Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes Como siempre Este me mató Está buenísimo Sí, sí Señores y señores Me voy a la mesa Con la chica Mérmora